Para Gina Paola Díaz y Mileni Martínez, gósenla Oye Carmen Aminta, a bailar Ay, ven a abrazarme, como tú sabes, ven a abrazarme Como tú sabes, como tú lo haces, no lo hace nadie Como tú lo haces, no lo hace nadie Carlos Andrés y Michael Ricardo, puro arrocero Cuando tú me tocas, no sé qué me da Cuando tú me tocas, no sé qué me da Una erizadera que me hace vibrar Siento una erizadera que me hace vibrar Yo vibro, yo vibro, tiemblo, yo tiemblo Juan Armando y Juan Mario Escobar Padre e hijo Yo vibro, yo vibro, yo tiemblo, yo tiemblo Yo vibro, yo vibro, yo tiemblo, yo tiemblo Yo vibro, yo vibro, Dios mío, ¿qué es esto? Y ahí le mandamos a José Carlos, Tiovis y Quique Jaraba Puro Nuevo Tiempo Péjale, péjale, negrito mojanero Jaime de Ollo y Beatriz Martínez en San Marco Johanna Romero y Edison Díaz en Zapata Donis y Gilmer Mercado, mis amigos Hay hombres que lloran por una mujer Hay hombres que lloran por una mujer Yo no los critico porque eso es querer Yo no los critico porque eso es querer Juan Ricardo y el profesor Molina A barrandear Y ahora en los carnavales me llevo a mi morena Y ahora en los carnavales me llevo a mi morena La pasamos bien rico echándonos maicena La pasamos bien rico echándonos maicena Bailamos así, con estos disfraz Bailamos así, con estos disfraz Mi morena y mis hijos no vamos a disfrutar Mi morena y mis hijos no vamos a disfrutar Con la reina y la carroza no vamos a almacenar Con la reina y la carroza no vamos a disfrutar Tu vibro, yo vibro, yo tiemblo, yo tiemblo Yo vibro, yo vibro, yo tiemblo, yo tiemblo Yo vibro, yo vibro, yo tiemblo, yo vibro, yo vibro Dios mío, ¿qué es esto? Y los que vibran son José Rico, Arnis Hernández, Franklin Ortega Carlos Guzmán, Uchi Rodelo y Miguel Mercado ¡Wepa! ¡Ey! Joséate Cifra Gracias por ver el video.